Hola chicas, bienvenidas una vez más. Les voy a grabar toda la ropita que estoy encontrando por aquí para mujer por solo 99 centavos y unos a 49 centavos y así. Por ejemplo, este cuesta 1.49 y antes costaba 13. El lunes que vine a grabarles sí le pusieron etiqueta rosa, pero le pusieron la de atrás y hoy, o ayer o no sé cuántos lo pusieron, pero no fue el lunes porque el lunes que viene no costaba eso. Ahora tiene un precio de 1.49 y antes 13 esta blusita, vean qué bonita, y está esta por solo 49 centavos. Esas dos, tenemos esta por 99 centavos. 1.49 y antes 15 esta blusa. Ok, a ver esta, 8. Precio no tomado, ahora vamos a ver esta. Esta la vimos otra vez, 99 centavos. Creo que la otra sí estaba como a 6, no recuerdo. A ver este. 99 centavos y antes 9. Pinocho, wow, 99 centavos y antes 10. Ok, 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 a ver este, 49 centavos y antes 13. Oh my God, oh my God, oh my God, no puedo creer, pensé que no lo iba a ver. 1.49 y antes 11 esta blusita. Ahí está, este es igual, 49 centavos, a ver este. 49 centavos y antes 10. Ok, ok, seguimos. Estoy emocionada. Yo me emociono por ustedes, a ver. 99 centavos. Oh my God, oh my God. ¿Cuánto cuestas? 1.49 esta blusita amarilla. Y antes 15. Ok, 1.49 este set. Vean, 114. Ese, la señora allá, lo que está allá, está escaneando. Ok, este también lo vimos la otra vez. Ahorita está por 49 centavos. Si quieren saber en cuánto encontré toda esta ropa porque yo grabé esto, pasen a ver el video que subí el lunes. 99 centavos y antes 13. Para que vean que sí cambió el precio. A ver, más por acá. 99 centavos. Stitch. 99 cents y antes 11. A ver este. 99 centavos y antes 11. Ok, ok. Este también. 1.49 y antes 13. 99 centavos y antes 9. Este es el mismo. A ver este. 99 centavos. Yo sé que lo estoy repitiendo, pero pues, ¿qué quieren que haga? Eso cuesta. Les tengo que decir. 49 centavos. Esto me gusta más. 49 cents. Y antes, ¿cuánto costaba? 10. Madre mía. Ok, esta blusita. 99 centavos. 7 es 10. Este ya lo vimos. Este es el mismo. Este no. 99 centavos. Es transparente, pero igual está bonito. Este debe de estar igual como el otro, pero en diferente color. 49 cents. 49 centavos. Ahí está. Ahí está. Mírenlo y admírenlo. Estoy muy aloca. Ok. Sexy. 1.49 y antes. Oh my God. Sexy. No lo puedo creer. A ver, esta. Este es su tercito crop top. Crop. 1.99. 2. Lo más caro que he visto en esta línea. 2 dólares. Hay más cosas. Voy a revisar de aquel lado a ver si está igual. Lo más caro que he visto en esta línea. Es pas. 2. Est Joy. 2. 4. 3. Outro. 4. 1. 2. Gracias por ver el video. 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 $2.49 extra large. Wow, y antes costaba $20. A ver, ¿qué más? A ver este de la marca Bebé. Es un suéter súper largo, súper vestido. Bueno, más... Esta etiqueta sé que es vieja porque está muy sucia. $14. Este cuesta... Este sí es nuevo. $4.99. Y yo estoy segura que todo esto aún le van a poner un precio más bajo. Si no estoy mal, el lunes. Lo vamos a ver. $7. Estoy segura. $5. $5. Esta blusita. En esta área ya no queda mucha ropa. $5. Ok, $2.49. Y antes $20. Es esta. A ver este. $9. Y antes $13. Esta blusa. Tenemos este suétercito de la marca Michael Kors. Por solo $10. Y antes costaba $40. $40. Michael Kors. Vean esto. $2.49 y antes $20. Under Armour. Wow. Esto está muy bien. Para llevártelo al jean, no sé. A ver este. $2.49 este suéter. Y antes $10. $7. Este suéter. De este está mejor este. El gris. $7.49 y antes $11. $4.49 y antes $13. Chicas de algo más que me estoy dando cuenta. Todos los de arriba. Creo que sí. Tienen etiqueta rosa y el lunes no lo tenían. Está $28. Ahorita. Y antes costaba $40. Este cuadro está muy bonito. En tonos neutros. Este también. Son dos iguales. Y este cuesta a $21. Y antes $30. Y está este. Por $28. Y antes costaba $40. Es una montaña dorada. Está muy bonito. Por $28. De este lado también tienen este. Vean qué hermoso. Por el solo $24. Y antes $35. Este cuadro dorado. Es una flor con los pétalos dorados. Bueno, eso creo que es. Este también tiene. Cuesta $17. Y antes costaba $25. La estatua de la libertad. Tenemos a esta mujer igual. Que nos está dando la espalda. Por $21. Y antes $30. Es todo de este lado. Chicas por aquí tenemos los bras. Y estoy viendo un poquitito más de lo normal. Normalmente siempre trato de revisar. Pero casi nunca encuentro con etiqueta rosa. Solo más que uno y así. Pero casi nunca. Entonces. Vean. Este por solo $5. Y antes costaba $20. De la marca Kenzie. Es este. ¿Qué es $36? $30. No. No dice. Pero debe ser un que $34. Sí. Bueno. Según era un paquete de tres. Y solo hay dos. Uno. Entonces. Tal vez por eso. Está $5. Y antes $19. También está este por $1.49. Y antes $8. $34. Sí. Es como tipo bralette. Porque no tiene. Nada de esponja. Ni varillas. Está este también. Por solo $9. Y antes $13. De la marca Fila. Son sport bras. Por solo $9. Son dos. Ahora cae algo más. Está este por $2.49. Y antes $15. $15. Calvin Klein. ¿Ok? Calvin Klein. Es una CK. Igual sin varilla ni nada. Acá abajo tenemos también este en color guindo rojo. Morado. $6. Y antes $7. Y antes $10. Y antes $10. Este sí es más grande. ¿Qué size es? No sé. Solo dice large. $2.49. Y antes $15. Son estos dos. Marca Jessica Simpson. Estos. Por solo $2.49. A ver. Acá hay otra cosa. O es el mismo que les enseñé. $2.00. Y antes $13.00. Pero el otro no cuesta igual. El otro cuesta más caro. Vean. Este cuesta $2.00. Y el de acá arriba. Cuesta $9.00. Y es igualito. O sea. Es el mismo. Es todo. No hay más cosas. Encontré esto por $0.49. De la marca Michael Kors. Antes costaba $0.58. Pero. Esto es una bufanda. Está muy corta. Ok. No sé. Lo acepto. Lo acepto. Maybe sí. Solo para el cuello. Por $0.49. Ahí está. Michael Kors. Es lo más barato que encontré. En esta área. O sea. De las bufandas. Y calcetas. Y así. Por $0.49. Entonces.